¡Ay, 20 morelitas, bailemos el tajo, tajo! El tajo, 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 acurrucao El tajo, 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 de medio lao El tajo, 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 tajo De morenita, bailemos el tajo, tajo Vente morenita, bailemos el tau-ta-on El nuevo ritmo que canta un sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau-ta-on El nuevo ritmo que canta un sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau-ta-on De medio lado Agurrucao De morenita bailemos Agurrucao Agurrucao